Amigo videonauta, ¿por qué en México se escribe con X y no con J? ¿Alguna vez te has preguntado por qué escribimos México y no México? Conoce esta interesantísima historia de esta gran nación. Es muy común que en las redes sociales surjan disputas entre mexicanos y otros hispanohablantes por la forma de escribir México. Para la sorpresa y disgusto de muchos, según la Real Academia Española, escribir México o México es correcto. Sin embargo, actualmente se les aconseja el uso de la J. ¿Cómo empezó la discrepancia? Dado al sonido de la palabra México, lo más natural es que se escribiera México con J. Sin embargo, esta forma de escribir el nombre de nuestro país tiene su origen en la raíz de la palabra. Y principalmente a cómo se escribía en el castellano del siglo XVI, siglo por cierto en el que llegó Hernán Cortés. Inicialmente tenemos que saber que el topónimo México proviene de la voz náhuatl, México. A su vez, México quiere decir lugar en el ombligo de la luna. Existen varias versiones. En la voz náhuatl, para México, actualmente se escucha México. Es decir, la X se pronunciaría como X. Ahora bien, ¿por qué no se escribe con SH? De acuerdo al filólogo Juan Nadal, el español de antaño o castellano medieval, existía el sonido fricativo, prepatal, sordo, que suena como SH. Posteriormente, el rey Alfonso X de Castilla, mejor conocido el sabio, instauró la norma Alfonsi, desde la escritura en el siglo XIII. En ella se estableció que el SH debería escribirse con X. ¿Y qué pasó con la SH? La SH. Bueno, pues cuando llegaron los españoles, adoptaron la palabra México, para escribirla bajo la norma Alfonsi. Con ello nació el topónimo México. O México. Sin embargo, antes del siglo XVI, el castellano había sufrido algunas mutaciones. Entre ellas, se destapaba la pérdida del sonido fricativo o prepatal, sordo, o SH, mismo que terminó por desaparecer un siglo más tarde. Aún con ello, debido a su gran herencia prehispánica, en nuestro país aún es muy amplio su uso. De forma simultánea, en el castellano del siglo XVI, existía el sonido fricativo velar sordo, mismo que suena como J. Cuando en el siglo XVII, se dejó de pronunciar la SH, la J fungió como reemplazo. Así nació finalmente la palabra México. Misma que comenzó una acalorada batalla. Contra México, pronunciada con J o con G. México es la expresión de la resistencia ante un colonialismo. En 1815, la Real Academia Española instauró la ortografía de la lengua espo-castellana. En ella, se estableció la norma de que todas las palabras que se escribían con X y se pronunciaran con J, tenían que escribirse con J. Sin embargo, en la Nueva España no fue bien recibida dicha instrucción, ya que para entonces había comenzado el movimiento de independencia en México. Como resultado, escribir el nombre de México, con X, se transformó en un símbolo de resistencia, de nacionalismo. Por su parte, la Academia Mexicana de la Lengua jamás admitió el uso de la J. No fue sino hasta 1992 que la Real Academia Española aceptó que México pueda escribirse con X o con J. Finalmente, en el 2011, la Real Academia Española recomendó el uso de la X, aunque aún falta que reconozca que este es su uso correcto. Así que ya sabes, escribir México con J es correcto, a nivel institucional. Sin embargo, no honra la historia de una palabra, de una nación, de una leyenda. México, Tenochtitlán. Entonces ya sabes que, por ejemplo, Javi Alonso, Javi Alonso, son expresiones que en realidad se escriben con SH. Y sobre todo, que México no se dice México, se dice México. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete al canal. Amigo. Y de una nota. Música. 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 Música.